Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Beyamel y estamos aquí una vez más en estas entrevistas que estamos haciendo para La Neta Noticias. El día de hoy tenemos tema importante, tema importante porque pese a que yo sé que a muchos no les gusta cuando hablamos de estas cuestiones como racismo, discriminación o violencia de género, son cosas que se tienen que hablar, son temas que tenemos que atacar frontalmente y más en estos tiempos de pandemia, siempre se los he dicho, en tiempos del COVID se han destapado mil y un pandemias más grandes, mil y un pandemias que hemos estado ocultando abajo de la alfombra en nuestros hogares y una que considero bastante preocupante es justo este tema de violencia de género, siguen los feminicidios, seguimos con estos temas y para hablar de ello, hoy tengo invitada a Daniela Castel, que es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es asesora legislativa en el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, también es activista y defensora de estos temas de guía de género que hizo, sacó una columna en el Universal que me parece, creo que es el gran tema, violencia de género, la otra pandemia que hay que combatir. Entonces Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás y cómo estás llevando todo esto durante la cuarentena en casa? Pues bien, y algo preocupada por lo que está pasando, como bien lo dijiste, creo que es una pandemia actual, es una pandemia que lleva siglos y que no se ha podido enfrentar y que un efecto colateral de lo que es el COVID fue que incrementó los números de esta pandemia, ¿no? Oye, en tu perspectiva, en el tiempo que llevas, pues, en este tema de activismo con el tema de género y todo esto, siempre les pregunto, ¿han detectado el tema hacia dónde se ha dirigido? Por ejemplo, platicaba con Renata Turrent, que también es activista en este tema, y me decía que es mucho un tema familiar, es mucho un tema social, lamentablemente las relaciones tóxicas, el tema de que no existen límites, la educación, no se ha, se dejaron de poner estos límites en materia social, pues, tristemente, esto creció y creció y creció y es igual que el racismo, la discriminación, lo queremos poner ahí abajo de la alfombra y no tocar el tema y hacer como que no existe y desapareció. ¿Tú tienes o has detectado hacia dónde está dirigido esto? ¿Es más un problema social o es un problema que el gobierno no ha podido resolver a lo largo de los diferentes sexenios y administraciones y gobiernos estatales y demás? Yo creo que esto depende de dos factores, ¿no? Desde que yo he iniciado con el activismo es un problema que hemos, este, que se ha visto visible, que a raíz de lo que es la pandemia obviamente incrementaron los casos, dado a que, pues, obviamente el principal lugar donde las mujeres sufren violencia es dentro de sus hogares, ¿no? Es, ahora por el confinamiento social, obviamente se elevan las cifras, ¿no? Ante la tensión que viven las mujeres, la desigualdad en estos casos de géneros, porque, digo, no solamente es el hecho de que las mujeres sufran violencia físicamente, sino que sufran violencia psicológica, económica, etcétera, ¿no? Entonces, en el tiempo que yo llevo de activismo, también estuve como asesora legislativa, ahorita hoy estoy exactamente en la Secretaría de Organización de Movimiento Ciudadano, pues vemos que esto es algo que hemos tratado de combatir tanto a raíz de que hacer los exhortos a las autoridades para que encuentren la forma de combatir y erradicar la violencia de género, ¿no? Pero también va por el hecho de implementar políticas que den apoyo a las mujeres, así como, pues, programas de educación. Vivimos en un sistema patriarcal donde las costumbres generan este tipo de violencia. Entonces, es algo que se debe erradicar desde diferentes ejes. Ok. Ahora, en cuanto al tema gubernamental, ¿tienen grandes legisladores, tengo que decirlo, en tema de género? Hay muchos otros con los que podría yo discrepar bastante, pero en cuestión de mujeres, creo que tienen un gran discurso sobre este tema. Creo que el partido, eso sí lo tengo que reconocer, el partido ha tenido estos discursos con las senadoras y con los diputados, las diputadas principalmente, de Movimiento Ciudadano. En particular, con Patricia Mercado. Creo que ella es una de las grandes senadoras que tienen, o creo que es diputada, ya no recuerdo si es senadora, que tiene este discurso y que lo ha hecho muy bien. En el caso de Morena, mis respetos para Malú Michel, por ejemplo, que son dos mujeres que han estado muy al frente de este tema y que sí se han estado posicionado. Tengo que preguntarte, en cuestión de política, ¿cuáles son los avances que están buscando desde el Poder Legislativo las senadoras, los senadores también? En este caso va de la mano con diferentes propuestas que van en torno, por ejemplo, a medida en que las mujeres tengan, que haya menor desigualdad de género, se va a empezar a erradicar estos problemas. Muchos me dicen que no tienen que ver una cosa con la otra, pero claro que tiene que ver una cosa con la otra. El hecho de que las mujeres ya no sean afectadas y tengan sus propios ingresos, tengan sus propios derechos en cuestiones de salud, etcétera, va a fortalecer al género, va a empezar a que las mujeres sean más independientes y no tengan que estar dependiendo de sus parejas, etcétera. Vemos que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar, que ya al tener un derecho, ya poder tener un ingreso, pues van a dejar de depender menos de sus parejas, van a poder tener sus propios ingresos y que muchas veces, por ejemplo, las mujeres se quedan dentro de los hogares donde sufren violencia porque dependen económicamente de sus esposos. Ahorita en la pandemia finalmente estamos viendo cómo se sufre violencia porque las mujeres sufren violencia económica porque dependen de las personas. Tienen, a lo mejor muchas trabajan ya sea desde haciendo home office, pero ellas aparte sufren violencia en sentido de presión, de que no solamente tienen que dedicarse a lo que es el home office, sino que también tienen las tareas del hogar y no hay un apoyo en cuestión de sus parejas. Entonces, este tipo de iniciativas, por ejemplo, lo que ha hecho la senadora Patricia Mercado con implementar derechos en cuestiones también de paridad, porque recordemos que algo que sufrimos mucho las mujeres en temas políticos es la violencia política de género, ¿no? Que también han lanzado iniciativas. Ahorita también el hecho de que se estén preocupando. La senadora Patricia Mercado es una de las que más ha pedido el apoyo a la propuesta del ingreso vital, que el ingreso vital, el hecho de que las mujeres cuenten con un ingreso en esta pandemia. Y porque hay que decirlo, ahorita no hay lugar en los refugios, los refugios no están recibiendo apoyo y si las mujeres no cuentan con un apoyo económico, pues están viendo obligadas a quedarse en sus casos donde sufren violencia. Entonces, por ejemplo, otra de las alternativas es eso, que se apoye la propuesta del ingreso vital y que las mujeres pues tengan un recurso mínimo para solventar sus gastos, para poder ver dónde están asistiéndose en caso de que también se estén viendo violentadas por ese tipo de casos. Ok. Ahorita tocaste el tema de violencia política de género y yo, es un término con el que he tenido mucho conflicto, lo he vivido y me ha tocado ver casos en donde utilizan la condición de ser mujer para buscar tener la razón, principalmente políticas. Lo vimos con Rosario Robles, creo que fue un gran ejemplo de decir, es que es violencia política en mi contra, para como intentar lavarse las manos con el caso de la estafa maestra. Es una situación que no termino de entender porque el término de violencia política de género se busca utilizar para justificarse como mujeres. He visto otras políticas, legisladoras, lamentablemente, que utilizan este mismo término como para intentar justificarse y decir, yo tengo la razón y aquí aplico. ¿Cómo aplicamos correctamente el término de violencia política de género? ¿Qué sí es violencia política de género y qué no? Pues, mira, si bien es cierto que muchas personas ocupan el término para verse beneficiadas, en este caso me estaba tocando ver a una diputada, voy a poner este ejemplo, que indicaba que ella es una diputada de Puebla que ha estado haciendo proselitismo con el hecho, porque hay que decirlo, en esta pandemia se está lucrando con la crisis, con la pandemia, vaya la redundancia. Y ella ponía en sus tuits que estaba sufriendo de violencia política, que porque ella solamente quería ayudar con las despensas, etcétera, ¿no? Y a lo que le contestó Lorenzo Córdoba. O sea, no es nada en su contra, no estoy diciendo que esté mal, sin simplemente el hecho de que usted esté lucrando y esté dando su imagen. Porque ahorita hay algo que vamos a empezar a ver y algo que muchos ocuparon la pandemia para hacer el hecho de ya iniciar sus pre-campañas electorales, es eso, lucrar con la necesidad. Y ese es un ejemplo claro de cómo a raíz del término violencia política de género quieren usarlo a favor cuando ellas saben que están haciendo mal. Hemos visto muchos términos donde a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres no se les da un espacio, se le descalifica, etcétera, ¿no? Lo vemos muy continuamente en los congresos donde sufrimos violencia que no nos den un lugar, que no nos den un espacio, que nos descalifiquen por ser mujeres. Simplemente el hecho de decir es que es mujer, no debe ser preparada a lo mejor para un tema fiscal, etcétera. Para mí eso es violencia política de género. Cuando simplemente por el hecho de ser mujer te descalifican, piensan que están menos preparadas, inclusive cuando pues tenemos que ceder o nos vemos presionadas a hacer algo que nosotras no queramos, solamente por nuestro género. Ok. Ahorita también tocas este tema de... Seguimos con esto de violencia política de género y entra el tema de los hombres. Analizando también el tema, muchas veces se ha escuchado que para lograr una paridad, que para lograr efectivamente una equidad entre géneros, hay que incluir políticas también que beneficien a los hombres en temas en los que no se les toma en cuenta, como por ejemplo la familia, que es un tema que por rol se le ha entregado directamente a la mujer, ¿no? Tu mujer cuidas a los hijos, tu mujer te quedas en casa, tu mujer no trabajes, y de ahí se desembocan una cantidad N de problemas que hoy tenemos. Ustedes han contemplado el hecho de, por ejemplo, cosas tan absurdas, como que el día del padre no sea un domingo, sino sea una fecha, y que no importa, llueve, truene, relampaguee, pase como el día de la madre, que se le tome en cuenta eso. Ustedes también han tomado en cuenta propuestas en donde el padre también tenga este... Aparte de que ya parece que en la Suprema Corte ya no el tema de la custodia va directamente a la madre, que el padre también ya puede entrar como... No es automático que la custodia o la patria post-tat se la quede la madre en un divorcio o en una separación. ¿Han pensado en otro tipo de propuestas que benefician a los padres, que los involucren más con la familia, o se han enfocado exclusivamente en cuestiones hacia mujeres? Mira, si yo te indicara que sí o algo, te estaría mintiendo, porque la verdad es que, digo, yo conozco obviamente los temas del movimiento ciudadano, pero no conozco si hay una propuesta con base en lo que tú me indicas. Que sí se ha indicado, por ejemplo, el hecho de que me ha tocado ver debatir a lo que son legisladores, que apoyen el hecho, por ejemplo, que ellos también tengan más cuando nace su hijo, pues creo que a los hombres les dan una semana o algo. Entonces, que vaya más allá de eso, ¿no? Yo creo que sí. En cuestión de lo que tú me dices en tema de paridad, a mí se me hace muy interesante, porque si algo a mí me gusta mucho, tanto de la senadora Patricia Mercado, tanto de la diputada Marta Tagles, que nosotros nos enfocamos más en el hecho de una paridad efectiva. Y con paridad efectiva vamos ante el hecho de que sí, o sea, nosotros también merecemos, es mitad y mitad, ¿no? Pero que los los cargos o los curules o los puestos que se ocupen tanto como cualquier servidor público, pues sean personas, y esto al menos voy a hablar por mí, desde mi opinión, que sean personas que en verdad tengan ganas de formar parte de la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace muy vacío el hecho de que esta legislatura se llame la legislatura de la paridad de género, porque, mira, yo ahorita estoy trabajando en la Secretaría de Organización y Acción Política del Movimiento Ciudadano, pero antes yo estaba en el Senado de la República como asesora legislativa, y a mí me tocaba ver cómo muchas legisladoras, pues, ocupan un lugar, pero no tienen el interés de legislar. Y eso no solamente pasa con las mujeres, pasa con los hombres, que son puestos cooptados donde, pues, obviamente, el dirigente de su grupo parlamentario o su líder político les indica por qué votar y qué no, y que lamentablemente no tienen el interés, a lo mejor ni siquiera de asistir a las sesiones, o a lo mejor sí asisten, pero van a votar por lo que les indiquen sus dirigentes de los grupos parlamentarios en las previas, etcétera. Y eso es muy triste, ¿no? O sea, yo siento que las personas que estén ahí ni siquiera necesitan tener una carrera, porque para mí un legislador ni siquiera tiene que estar preparado en cuestión, o sea, el hecho de que tengan un título no significa que eso ya los haga aptos para ocupar el puesto. Deben tener el interés. Entonces, ante ese hecho, pues, debemos buscar gente que sí esté interesada en legislar. Entonces, sí, debe haber una paridad en género, pero esa paridad debe ser efectiva. Como bien lo mencionas, este es un tema que también se replica mucho en la sociedad. Hemos visto hasta campañas que por el hecho de que ahora hay una cuota de género, buscan mujeres, nada más porque tiene que ser mujer, pero no se están preocupando por el talento. ¿No consideran que todas las políticas deberían de ir más allá del género? ¿No han visto como que quizás una opción podría ser, a ver, olvídense del género, necesitamos talento, y sin, obviamente, tomar las decisiones adentro de los partidos, adentro de las empresas, tanto en política como en sociedad. Decir, aquí nos vamos a enfocar en talentos, no importa si es hombre, si es mujer, si tiene una preferencia sexual, si no la tiene, enfocarnos en cuanto al talento. Yo no he visto que ese tipo de propuestas estén. Creo que sí he visto N cantidad de propuestas de paridad de género, N cantidad de propuestas para que sean cada vez más mujeres, las que entren o que tengan cada vez más ganas. Pero esto que me dices no es un problema que solamente ocurra con mujeres. También hay, como bien me lo estás diciendo, hay mujeres que no quieren participar, que las agarran los propios partidos políticos para cumplir la cuota, porque el INE se las pide, entonces hay que cumplir con la cuota. Pero no se están fijando en si tienen ganas o no. Y tristemente, políticamente hablando, muchas menos mujeres quieren participar, si lo ponemos en perspectiva, con los hombres que buscan participar. Aquí necesito que me respondas esas dos preguntas. La primera es, ¿han estado ustedes viendo este tipo de políticas o de propuestas más allá del género? Y dos, ustedes en Movimiento Ciudadano, ¿qué hacen para cuando alguien tiene interés un cargo o algo así? Verificar que sea por ganas, más allá del talento y del género. Pues mira, yo te puedo decir desde mi experiencia en Movimiento Ciudadano es que algo que han tomado mucho es el activismo social, ¿no? Yo entré a raíz de Movimiento Ciudadano porque yo, pues yo me fui a quejar en un evento y yo amaba la forma de legislar de Movimiento Ciudadano y más de la senadora Patricia Mercado, Marta Tagle, Indira Kempis. O sea, que está Verónica Delgadillo, etcétera. Pero yo estaba totalmente decepcionada en los partidos políticos y a mí cuando me tocó fui a decir en el micrófono, estoy harta de los partidos políticos. No solamente estoy exigiendo que más mujeres participen, sino los jóvenes, ¿no? Porque a mí me ha tocado una larga trayectoria política donde no me toman en cuenta por ser joven. ¿Y por qué? Porque los jóvenes en este país no tenemos ni voz ni voto. Y más se incrementa por el género. En este caso, a raíz de que, digo, es claro, a mí me toca verlo. Si hay participación de mujeres, pero no es la misma cantidad de participación en las cifras de participación de hombres que de mujeres. Entonces, a una mujer nos cuesta más ante el hecho de ser joven más. Cuando yo entré a Movimiento Ciudadano, yo estaba como, fui activista, fui a ese evento. Yo sí fui a decirle yo no quiero que sean otro partido más, donde, pues, se pasen, sean los típicos, gente que dice chapulíneo, que yo estoy en contra de eso, porque para eso son los partidos políticos. Finalmente, la gente que salta a otros partidos políticos es porque en el partido que estaba no les dieron la oportunidad y están encontrando una mejor herramienta y aprovecharla. Entonces, por mí, sí es ante ese hecho de que tengan las ganas de trabajar, sí. Entonces, a mí me abrieron, a mí en vez de cerrarme las puertas por decirles, ¿no? Ellos vieron que yo tenía una larga trayectoria como activista, política, etcétera. Ellos me dieron la oportunidad de participar. Y así como es mi caso, conozco el de muchos otros, donde claramente se ve que el Movimiento Ciudadano, al menos desde mi experiencia y sin defender porque yo más que esté en un partido, que este es un movimiento, pues no vengo a defender, vengo a querer cambiar las cosas. Entonces, sí he visto parte de que apoyen. Me ha tocado pedirlo desde cuestiones legislativas, propuestas, etcétera, pedirle a los legisladores que nos apoyen. Y son legisladores que no cierran la puerta. Son legisladores que, por ejemplo, la senadora Indira Kepit le dice, es que queremos trabajar en eso. Y te dice, pues claro, para eso es el Laboratorio 22, porque su oficina es la 22. Entonces, ella dice Laboratorio 22. Y te abren las puertas, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi jefa está Laura Ballesteros. Pues es alguien que siempre está ante el activismo, porque ella también, principalmente, más que políticos, nos consideramos activistas sociales. Y ellas lo que meten mucho es, en temas de movilidad, juntarnos con organizaciones de la sociedad civil. Ayer se hizo, por ejemplo, un evento para la comunidad LGTB, ¿no? Sí. Y incluye todas las personas que estaban ahí. Nadie, o sea, obviamente estábamos las personas del movimiento, pero todos quienes organizaron y quienes dimos la oportunidad de visibilizar lo que es su agenda y lo que es su lucha, fueron puros activistas sociales. Entonces, creo que en ese tema vamos bien. Me ha tocado ver de otros, no voy a diré partidos, diré legisladores, porque hay muchos legisladores que también se focan ante el hecho de que ven que su partido no está metiendo tanto el activismo, pero ellos lo meten, ¿no? En este caso, en el Congreso está Alexandra Rojo, que si mal no recuerdo, del Partido Verde. El diputado Guillermo Lerdo de Tejada, me ha tocado trabajar con el diputado Jorge Triana, que han sido excelentes legisladores al incluir este tema. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta. En cuestión de Movimiento Ciudadano, ya me dijiste qué es lo que ustedes hacen, en qué se están enfocando y todo esto, en el activismo. Pero ahora, en cuanto a las políticas que ustedes están viendo o han pensado en políticas que vayan más allá del género, enfocadas al talento? Pues precisamente sí se ha visto, por ejemplo, con al tratar el término paridad efectiva, que ahorita tenemos en la mano propuestas que, digo, dado la pandemia no se han podido lograr y que una de ellas va a ser en cuestiones de paridad, que es una propuesta que quiero llevar yo de la mano con los legisladores a los que yo acuda. Pues sí se ha visto. No conozco bien la agenda de cada legislador, porque digo, cada legislador tiene su agenda. Y nosotros, digo, si viene cierto, hay agendas que nos abrimos a toda la estructura del movimiento, como el ingreso vital, etcétera. Pero te puedo decir que sí. Me atrevería a decir que sí en dado caso que no. Te invito a que me invites a participar de nuevo, te comunicas y me digas, a ver, Daniela, por lo que dijiste esto, pues yo le haría el exhorto a los legisladores. A lo mejor en sentido de cuestión legislativa, no, pero me ha tocado ver este Jorge Álvarez Maínez, siempre trabaja mucho de la mano, al igual que Rolfi Torres, que es el coordinador de Ciudad de México, con el que soy, que trabajamos todo de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Todos los temas, ahorita que empezó lo de la pandemia, que hicimos lo que es el plan emergente económico, el ingreso vital, lo hicimos de la mano con organizaciones y más que nada por reconocer su mérito, porque en las organizaciones de la sociedad civil es, para mí, ni siquiera en los partidos, donde se tienen mejor las personas que, aunque no tengan una licenciatura o no tengan un papelito que hable por ellos, son las personas que más conocen a su pueblo, a su contexto, que más se preocupan y tienen las mejores iniciativas, en verdad. O sea, tú puedes revisar cualquier iniciativa legislativa o algo y vas a encontrar que siempre va a haber una organización de la sociedad civil que ya había hablado del tema, que ya se había especializado el tema y que ya tenía la propuesta. Entonces, por eso es muy importante trabajar y el hecho, para mí, conlleva es un hilo donde si tú trabajas de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, entonces tú ya estás viendo el mérito de las personas. Y digo mérito porque para mí en México, dado a la desigualdad social en la que vivimos, para mí no existe la meritocracia. Cuando haya igualdad social y se deje de haber desigualdad social, entonces, y todos tengamos acceso a las nuevas oportunidades, entonces sí podemos hablar de meritocracia, de lo contrario, solamente estamos hablando de mérito. Ok, ese es un muy buen punto. Mira, tengo que decirlo, en este programa la gente que lo ve son o apartidistas o son muy seguidores del partido de Morena. Yo lo que he buscado en este espacio es darles diferentes herramientas para que al final ellos decidan, pero tengo que preguntarte esto. Morena es el partido de mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y pese a que hay buenas propuestas en partidos, cada uno tiene su agenda, cada uno va enfocado a su electorado, eso es lo que hace la variedad, pues muchas de estas se llegan a trabar porque no llegan a un consenso directamente con Morena, con el partido de mayoría. ¿Ustedes han pensado en aliarse, por ejemplo, en el tema de equidad de género? Por esto menciono mucho a Malú Michel, que para mí también ha hecho un papel impresionante en la Cámara de Senadores para promover cada vez más temas de equidad y paridad de género. Y creo que es de las pocas senadoras que yo he visto junto con Patricia Mercado en esa Cámara de promover esto. Pero hay algunas que ustedes acompañen, han buscado este cabildeo, ¿qué es lo que ha pasado ahí para que estas ideas, estas propuestas, estas iniciativas que van de la mano de la sociedad civil se conviertan en una realidad y no se queden solo en papel? Pues mira, yo creo que en México tenemos un problema de que no sabemos escuchar opiniones que no sean afines a las nuestras. En cuestiones legislativas, a mí me ha tocado ver, y claramente lo acabamos de ver en la última, que se trató, que fue lo de la ley de amnistía, donde tanto la senadora Patricia Mercado apoyó y todo el grupo legislativo apoyó la iniciativa, porque era algo que es afines a nuestras causas. Y no se trata, el hecho de legislar no se trata solamente de votar tus propuestas, sino buscar el bien común. Y eso es algo que ha hecho mucho, en mi opinión, más allá de partidos, que ha hecho mucho lo que es Movimiento Ciudadano, o sea, y los legisladores, para no tocar los temas, que han sabido llegar a consensos por el bien común, ¿no? Que si bien es cierto que en todas las cuestiones legislativas siempre va a haber problemas, pues creo que el problema más allá de, este, no solamente es el tema legislativo, sino es un tema de sociedad. A mí, por ejemplo, el hecho de que tú indicas, yo a pesar de ser de Movimiento Ciudadano, yo te puedo indicar que a mí me gusta mucho la forma de legislar de Malú Mícher. O sea, es una mujer íntegra y así como ella, pues hay otras mujeres que a veces no puedo concordar con sus propuestas, pero hay temas, por ejemplo, en tema de paridad, en temas de aborto, etcétera, donde pues concuerdo completamente con ellas, ¿no? Generalmente yo no concuerdo con la senadora Ciclali, pero si son temas de género o igual de aborto, pues es alguien que yo diría, más allá de mis choques políticos con esa persona, yo me iría porque sería para un bien común y por la misma causa que creemos. Pues en cuestiones legislativas es que veo que sí, Morena cumple una mayoría, pero lamentablemente lo hacen, o sea, las personas que están en esos curules solamente lo hacen por cumplir una cuota y en este caso ellos no tienen el interés de legislar, como lo decía anteriormente. Entonces, lamentablemente por eso no se llegan a concentros, porque las personas no están ocupando un cargo porque realmente les interesa, no se llegan a concentros porque solamente van con el afán de defender una idea que les indican desde atrás y no se ponen a dialogar. O sea, a mí me ha tocado ver muchas veces a la senadora Patricia Mercado cómo se pone a dialogar con cualquier persona de otro grupo parlamentario. Lo acabamos de ver con lo de la propuesta del ingreso vital que salió desde Cámara de Diputados, que era la diputada Marta Tagle con una diputada, con Laura Rojas, con una diputada del PRD y una de Morena. Y eso es lo que debemos buscar, porque finalmente más allá de nuestros choques debemos buscar un bien común. Entonces, también los legisladores se deben de dejar de fanatismo hacia un personaje, porque precisamente eso es lo que frena su crítica y eso es lo que frena que se llegue a un diálogo y, por ende, que no logremos consensos. Oye, acá otra cosa que tengo que preguntarte es, vamos a un tema electoral. Vienen elecciones, se renuevan algunos estados, se renuevan algunos municipios, se renuevan la Cámara de Diputados, principalmente. En Movimiento Ciudadano, los personajes que más han cobrado relevancia, pues Enrique Alfaro, Dante Delgado, Jorge Álvarez Maines, Verónica Delgadillo, Marta Tagle y Patricia Mercado. Sí veo más hombres que mujeres. ¿Cómo le van a hacer en estas elecciones para equiparar esto? Para que veamos más mujeres. ¿Tienen ya ustedes perfiles detectados de mujeres que puedan acceder a estos cargos? Sobre todo los ejecutivos. Creo que ya ahí hay una invitación que les extiende el pan para otra vez formalizar esta alianza. Pero, ¿cómo ustedes van a darle esta efectividad a este discurso de paridad y género que tanto han luchado gran parte de sus legisladoras para que se vea en los cargos ejecutivos, que es donde menos mujeres vemos actualmente? Mira, la verdad no tendría una respuesta como tal, porque digo, finalmente esos temas les corresponden a lo que son de la Secretaría de Acuerdos, bueno, a los voceros del movimiento como tal. Sin embargo, de lo que yo he visto es que, por ejemplo, en este caso el senador Clemente, que es nuestro coordinador nacional, pues él se ha enfocado mucho en los temas de igualdad sustantiva. Y estoy segura que sí se va a hacer algo. Y en dado caso que no se haga, pues obviamente, que no creo, porque es algo que siempre se habla tanto en todas las coordinadoras, etcétera, es un tema que ya se está viendo, es un tema que tanto nosotros en el movimiento, en la estructura nacional, pues hay una paridad. Entonces, inclusive los estatutos, nuestra carta lo indica, ¿no? Es uno de nuestros principios. Yo sí siento, hasta lo que sé, que sí se va a llevar un tema de paridad, porque se ha visto que sí, por ejemplo, en este caso, pues resaltan más los hombres, pero bueno, es algo que se llevó hace unos años y que a raíz de la reforma, pues obviamente vamos a buscar llevarlo como debe ser, ¿no? La reforma Pernas fue en 2019, la reforma de paridad, y es un tema que vamos a trabajar. Y es un tema que tanto compañeras del movimiento como yo, nosotros también nos estamos enfocando en, bueno, vamos a presentar una iniciativa en ese sentido, para buscar lo que es la paridad en género y una paridad efectiva. Ok, pues vamos a estar muy pendientes de eso. Yo te agradezco mucho que te tomaras este tiempito para contestarnos algunas preguntas y ayudarnos a dar opiniones distintas en este canal. Entonces, ahí está la invitación, pendiente. Nada más te encargo, por favor, que hagan este tipo también de exhortos. Y si no, ya te voy a estar invitando aquí, te voy a tomar la palabra. Sí, la acepto. No, en verdad que es un tema que para mí va más allá de que yo pertenezca a un movimiento. Es un tema que es, por lo cual he luchado desde mi activismo, y que no voy a ceder porque una de las cosas que prometí a las personas que han seguido mi trabajo es que íbamos a luchar por eso. Y ya estamos buscando ahorita lo que es la iniciativa. Entonces, espero que en cuanto se termine y todo, pues te puedo y que nos puedas invitar para que se conozca más. Pues eso está, las puertas están abiertas. Te agradezco muchísimo, Dani Castel, por esta entrevista. Gracias a ti, que estén muy bien. Un abrazo y cuídense mucho. Un abrazo. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Nosotros efectivamente estamos ante esta, pues esta nueva, ¿cómo llamarle? Esta nueva normalidad que nos lleva a estos nuevos, no nuevos, son viejos debates que no se han tenido. Entonces, hay que buscar otras opiniones, hay que buscar variedad de opiniones para poder generarnos un criterio propio. Y a partir de ahí, critiquemos, opinemos, participemos. Eso es lo que hay que sacar de todo esto, participación. Nos vemos nosotros mañana con otra entrevista. ¿Quién será? No lo tengo, no tengo ni la más mínima idea, pero con todo gusto, mañana estamos pendientes aquí en La Neta Noticias. Suscríbanse al canal, dejen todos sus likes y ya próximamente regresamos a Televisión y Radio, se los prometo. Les mando un beso a todos ustedes. Adiós.